Lecciones de la Biblia a continuación Se reunieron entonces los apóstoles y los dirigentes para conocer este asunto Hoy también tocaremos otro elemento fundamental en el contexto histórico De por qué se escribe la carta de los romanos Y una de esas razones está en la reunión que se llama el concilio de Jerusalén ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el mensaje solo estaba en Jerusalén este problema no se vio, no se vivió Pero apenas el mensaje cristiano comenzó a expandirse por el mundo entero Hubo un fenómeno que ahora las iglesias estaban constituidas Una parte por gentiles y otra parte por judíos que ahora se habían convertido en cristianos Entonces los unos y los otros querían imponerse cosas Los primeros que empezaron fueron los judíos A imponer asuntos de la ley de Moisés como la circuncisión Y otros exageraron que había que seguir matando corderos Otros con la celebración de las fiestas Y empezaron a imponerle una carga que los gentiles no deberían llevar Pero los gentiles que se habían hecho cristianos Ahora también reaccionaron y empezaron a criticar a los judíos Porque cuando iban a la carnicería Compraban trozos de carne de un toro que había sido sacrificado a los ídolos Esto llevó a la iglesia a que se reunieran en Jerusalén Y es el concilio de Jerusalén Y entonces comenzaron a dirimir qué es lo que se iba a hacer con respecto a este problema Miren qué peligroso en la vida es imponerle a otros cargas de cualquier tipo que son innecesarias Y me refiero aquí a cargas espirituales Las personas obedecemos a Dios por un acto voluntario basado en el amor Pero cuando tratamos de imponerle a otra persona la obediencia Así a la fuerza Lo único que lograremos es aparte de dañar las relaciones Es una obediencia basada en Me toca Es que mi iglesia lo dice Es que toca hacerlo así La ciencia ha demostrado Que cuando hay una obediencia voluntaria basada en el amor Usted se puede ir a cualquier lugar del mundo Sin ninguna cámara detrás de usted que lo filme Y usted es capaz de sostener y mantener sus principios Eso se llama educar el carácter Pero cuando empezamos a imponer y a imponer Si no lo haces te castigo Y te quito esto y te doy esto Aunque los padres deben poner límites por supuesto Pero cuando lo llevamos al extremo Entonces obedecemos cuando la cámara nos está filmando Pero cuando no me está filmando Entonces yo entro en desobediencia Mi carácter, mi fuero interno no es capaz de someterse a una obediencia voluntaria Y eso se llama educar la conducta Me porto bien porque me están observando No impongamos cargas espirituales Sembremos las semillas Sembremos, sembremos Padres pilas Despierten, despierten Los años claves para educar a sus hijos En todo sentido De cero a cinco años Y si se fueron a trabajar los dos Cuando lleguen en la noche Deben tenerles el momento de culto personal A esos hijitos No descuiden este punto Y los demás años Entonces es solo de seguir Cosechando, recortando Pero si dejamos esto para muy tarde Aunque se puede hacer Dios puede convertir los corazones Cuesta un poco más de trabajo Lo segundo es Hay que hacer Lo que Dios dice Y no lo torzamos Hoy Encuentro muchas sorpresas Algunas predicaciones Que veo En el YouTube Y en algunos canales Están tan sesgadas Tan torcidas Que vienen después De un emocional Rito de canto De alabanza De saltos Y las emociones Están tan arriba Que para muchas mentes Es bastante complicado Por ese emocionalismo Poder comprender Si el texto Fue usado En la línea De contexto Si fue Sesgado Si fue sacado Va a haber Muchas sorpresas Cuídese Cuídese No permita Que le tuerzan La palabra del Señor Porque eso estaban haciendo Los habitantes De Roma Los judíos Y los gentiles También Y por último No se prejuicie No se prejuicie Si le han enseñado algo En donde sea En su casa O en la iglesia Compárelo con la Biblia Compárelo con la palabra de Dios Es tan clara Pero no crea Lo que uno quiera creer Crea Lo que Dios ha escrito Para nuestra salvación Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones Música 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 Música